Y bueno, estamos acá y vamos a tratar de pasarlo bien, pero yo hubiera querido que hubieran venido en pijama y hojotas. Porque el tango es para hacerlo en pijama y hojotas. No se puede poner nunca. El fenómeno nunca se puso en canto, Carly, nunca se puso en canto. Y si hacemos un juez trabajo, se lo digo a usted, pibe, en doble, en doble. Gracias, Jalito, por darnos de borrifar. Si agarraste por este mundo, la vergüenza de haber sido en el dolor. Yo ya no sé, bajo el ala de sombrero, cuantas veces embocada, una lágrima tomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un mar y aquel vestido, siempre dijo gente de hacer. Si fuiste flojo, si fuiste ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de que... Era, para mí, la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Yo sabía, sabía, en el mundo no cabía, toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Y ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Al sueño, con el pasado que adioro, el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá. Por seguir tras de tu huella yo, pedí incansablemente, en la copa del dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba, me dando de corazón. Ahora, triste en la condiencia, solita y ya vencido yo, me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos, yo habría dado siempre más pena. Para mí, la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía, lo que en el mundo no cabía, toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Y ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. En sueño, con el pasado que adioro, el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!